Luego tenemos los componentes que están agrupados como data quality, los agrupados como data quality porque te permiten hacer esa normalización, esa limpieza de datos. Y aquí he metido el replace. Al final, como en cualquier lenguaje de programación, el replace lo que nos permite es sustituir cadenas de texto. Esto nos permitiría limpiar cadenas que nos han venido con un carácter feo, extraño. Si, por ejemplo, nos ha venido nombre y apellidos separados por un guión, pues no sé, puedo sustituir ese guión por un espacio, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas me permiten hacer un replace. Me ha venido con caracteres basura, puntos y coma, puntos, guiones, lo que sea. Los puedo eliminar con esta transformación. Y el convert type lo que me hace es un autocast. Un casteo de tipo de dato, para los que no estéis familiarizados con el lenguaje de programación, permite convertir un tipo de dato a otro. Entonces, yo tengo dos opciones. Puedo utilizar un team up, por ejemplo, para convertir un dato de integra varchar, que esto ya he dicho que, por ejemplo, con power center me lo haría automáticamente, pero con talent muchas veces grita. Y dicen, no, error de Java, no, loco, tienes que transformar este dato. Bueno, nada. Tenemos la convert type que lo que se supone, que lo que nos tiene que hacer es un autocasteo para convertirnos ese dato ese dato y dejárnoslo como en el destino. Y por último, he metido el aggregate, que, bueno, básicamente al final es un agrupador. Esto es lo que nos va a permitir es agrupar los datos, hacer conjuntos de datos. Y recordad el ejemplo que os puse de los clientes. Por ejemplo, para clasificar clientes oro, platino, tal, o sea, este tipo de transformación, lo que más me permite agrupar los clientes, por ejemplo, una tabla de clientes, agruparla y hacer funciones agregadas, funciones de zoom, de conteo, tal, etcétera, etcétera. O sea, todas las funciones de agregación que me permite un group byte de SQL, básico de SQL, me permitiría hacerlo dentro de esta transformación, ¿vale? Digo el group byte de SQL, vuelvo a repetir, los que no sabéis SQL, al final el group byte de SQL lo que nos permitirá es precisamente esto. Y hago una select, una query, una consulta de datos, y yo le ejecuto con una cláusula de group byte, me va a agrupar por los campos por los que yo le indique, ¿vale? Me va a agrupar ahí los datos. Esto es similar. Y como digo, me va a permitir hacer funciones agregadas, zoom, max, AVG, sacar medias, etcétera, etcétera. Min, max, conteos, etcétera, etcétera.